¡Añoramos! Vivir allá en la finca, con los vecinos poder recordar las moniendas de caña y los encierros de los becerros en aquel corral. Luego empacar la carga de panela y los domingos irnos a mercar. Tal vez un sábado integrabamos las mingas para arreglar el camino meredal. Decorar los salones de la escuela y atender la brigada de salud. ¡Añoramos! ¡Añoramos! Cambió la historia de nuestros campesinos. 60 años de violencia total. Ya cansados de muertos y abandonos, solo queremos la paz y trabajar. Y enseñar a los nietos lo bonito, que es vivir en el campo y cultivar. Tal vez un sábado integrabamos las mingas para arreglar el camino meredal. ¡Añoramos! Decorar los salones de la escuela y atender la brigada de salud. ¡Añoramos! ¡Añoramos! buata del mundo ¡Habar. Tamp喜 OR Salir al ruedo, dispuestos a torear.